Bueno, aquí está la posta policial y militar, pero no hay ninguna intención de detenernos. Nos vamos a quedar aquí estacionados para que podamos ver toda la caminata. Carretera de Ocotepeque hacia Aguacaliente, la frontera con Guatemala. Caminata de los migrantes hondureños, miles de personas, realidad concreta, cruda, ya huyendo de su país, huyendo de la delincuencia, la inseguridad, huyendo de la falta de empleo, hombres, mujeres, niños. Eso dice, un cartel de tela. Los de HCH me llamaron, pero estaban dando las noticias de captura de marihuana y me tienen el teléfono y ahorita yo no estoy para perder el tiempo. ¿Me quieren desviar? No. Si quieren información, aquí se las voy a dar y entonces llámenlos y díganles. Ahí les está dando la entrevista a Bartolo que le estaban pidiendo y lo dejaron colgado en el teléfono. Ahorita estamos atendiendo esto. Aquí debería estar la unidad móvil de ellos transmitiendo en vivo, pero no están. Yo le dije a Eduardo Maldonado que se viniera para acá y que hable con la gente, que dejen de inventar, que dejen de achacarme a mí, cosas que no son. ¿Ya? Ahí está. Compañeros, gracias por ver, pero gracias también por transmitir. Nos hemos estacionado para que dimensionen ustedes toda la gente que va aquí. ¿Ya? Ayer todavía de Santa Rosa salimos en filas. Ahorita ya, ¿cuál fila? Si esta es una multitud. Vea usted. Bien. Nadie financia esto. Esta gente durmió en el suelo anoche. Algunos pasaron la noche sentados en las bancas del parque de Ocotepeque. Pero los que están con su campaña de calumnia ni siquiera se ponen de acuerdo. Mientras en un canal dicen que esta marcha es financiada y que esta gente se le va dando todo para que hagan esto. En otros dicen que no, que la gente está pagando 1.500 dólares por venir aquí. Por favor, ¿quién pagó de ustedes por entrar a la caminata? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Muchas gracias por compartir. Edgar Salverón está recomendando ahí y así es, hay que compartir no solo ver, sino compartir también rompiendo el cerco mediático definitivamente más de 2.000 personas aquí como que es el final pero del grueso de la caminata pero atrás vienen grupos y cuando salimos de Ocotepeque que nosotros salimos después de la caminata vimos que venían grupos de hasta 80, 100 personas no, no, no nosotros saludos, saludos para toda la vida para toda la vida que no te echan carretera de Ocotepeque a Agua Caliente se llama este punto fronterizo de Honduras con Guatemala y aquí se accede a Esquipulas donde está el Cristo Negro este río, no sé cómo se llama pero estamos saliendo ya de 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 por favor por favor no nos llamen no vamos a aceptar llamadas porque estamos en esta transmisión esto no se va a repetir alguien que llame a HCH por si son ellos los que están llamando ya no les voy a atender, me dejaron colgado en el teléfono yo con gusto, verdad, la entrevista pero me dejaron colgado mientras daban las noticias de los paquetes de marihuana que capturaron y no sé qué, entonces yo yo no, pues, aquí está importante esto, esto es noticia Eduardo Maldonado pucha, me extraña, usted es periodista esto es noticia, la unidad móvil suya debería estar acá es más, usted como director de ese medio esto que es inédito, que es histórico usted lo debería estar cubriendo en persona no no vemos ninguna cadena de televisión nacional aquí ya, o sea, no les importa el sufrimiento de nuestros hermanos hondureños, pero bien el cerco mediático se rompe no, yo no quiero responsabilizarme no, 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 no es que yo ando en otro joven opa dígale a ese carro que se para y no avanza que no avanza ahí está ahí está Espere, 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 pata ¿Cuál es la señora? No, la señora del pie Espere, espere, la señora del pie Que se bajó Que lo traiganle, pues No, no, este carro tiene que estar disponible No, 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 papá, no No, entonces no No, él puede caminar No, 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 él puede caminar Usted, ahí va, si ahí va despacio Ahí va a ir con el carro El carro va despacio Baje de copa Ahí están los muchachos El carro va despacio Nosotros lo cuidamos Dale, dale Espere, espere Ya no, ya no, ya no, ya no No, 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 no No puede llevar Dale, 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 dale 42 y no sé qué Alguien que ya me ha desechado el H Y dígale que no le voy a atender la llamada Porque me dejaron colgado cuando me llamaron Y ahorita estoy transmitiendo Lo que ellos deberían de estar haciendo Lo estamos haciendo acá los periodistas independientes Alguien, por favor, que le digan No voy a atender la llamada Dígale ese carro Sí, pero que se paren El alcalde, ¿me entiendes? El alcalde, dice que no tiene ¿Qué es el nombre? El alcalde, dice que va ahí Párense, la burra Copa Lucharse ahí, por favor Ahora despacio Compañera No, no, no Yo no quiero ir atrás del otro carro Dígale que se pare Y que me dé pasada, por favor Que me pare, dígale Que me pare, dice Que me pare, dice Ya no te dejaron Que se va a pasar Vete, vete Corra y dígale a ese carro Que me pare Que no te ha pasado Y el cepillo dice que no ha salido Que va ahí Vaya, vaya 42, 23, 55, no sé qué No les voy a atender la llamada Por favor Están interrumpiendo la transmisión No me llamen, por favor Creo que es HCH Me llamaron para una entrevista Y me dejaron colgado en el teléfono Mientras se está dando esto Que no lo están cubriendo ellos Y entonces no lo va a cubrir nadie Así que no voy a atender llamada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No podemos llevar a nadie Disculpen Si no pueden Siéntense Y esperen Bueno, tenemos la dificultad aquí Las madres que van con sus niños Quieren que Que se les suba Y todo eso Pero son miles Los que vienen aquí Y son cientes de niños Todo el mundo va cansado Miren No, ven En vez de llevar niños No 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 Bueno Bájense 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 No 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 O No ¡Hijo! ¡No! Papito Bájese usted hijo Dejenla a ella Bueno, aquí le vamos a ayudar Nosotros nos hacemos cargo No se preocupe Espérense 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 ¡Ven los niños! Bájese usted también Por favor Aquí hay un niño Yo me voy corriendo No puede ni caminar No, no, no No, no No, yo sé por qué Se lo digo, por favor No, no, no No, no ¿¡No! No, no, no No, no No, no ¡Bájese! ¡Bájese, Franz! ¡Súma maintenant! ¡No puedo! Porque no, no puedo, puta, no hombre, yo estoy a punto de ser metido preso y usted me quiere terminar de joder, yo no puedo cargar gente, no compañero, por favor, usted no sabe nada. Bueno, imagínese, aquí están diciendo que le metan fuego al carro y Maldonado dice que yo soy el que traigo a esta gente, ¿cómo es la cosa? Ni siquiera me conocen esta gente, ¿ya? O sea, yo no puedo subir niños aquí porque no puedo hacerme responsable de nadie, nosotros andamos trabajando como periodistas y apoyando esta caminata, orientando, ¿ya? Bueno, imagínese, la gente quiere que en este carro se suban todos los niños y son 400 niños por lo menos los que van aquí, es imposible, es imposible, y aquí nadie los va a venir cuidando, entonces nosotros no podemos hacernos cargo de nada, pues, ¿verdad? Este, los papás tienen que estar con sus hijos, no se pueden separar de ellos. Bueno, ya escucharon, esta gente quiere agua, a ver, esas instituciones que dicen que trabajan por los derechos de los migrantes, a ver, ¿dónde están? Que no aparecen, ¿ya? No aparecen. Paso, paso, paso. Paso, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente que viene comiendo elote aquí es que le han obsequiado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a cortar aquí y pendiente, pendiente. No, no, no.